Y ahora voy a cubrir las cartas con las cartas. ¿Sabes por qué es posible cubrir las cartas con las cartas con las cartas? Porque las cartas son más grandes que las cartas. Es un hecho científico. Una cartas en cada corte. Lo haré muy lentamente, pero en realidad es el más rápido en el mundo. Si te pierdas, te pierdas. No pierdas. Perfecto. Empezamos. Un, dos y tres. Wow. Todas las cartas. ¡Bien! Es bueno, ¿eh? Es genial. Pero hazlo de nuevo. ¿Quieres que lo haga? Sí. Ok, pero para ti, lo haré especial. Sí, un nuevo tiempo. Y voy a cubrir las primeras cartas con una cartas. ¿Por qué? Ok. Porque algunas personas pueden pensar que Manuel tiene una máquina dentro de las cartas. No, no, no. Es isolado. No puede entrar. Ok. Vamos a empezar. La primera cartas es muy difícil porque es solo una cartas. Como esta. Hace un poco de venta. Chiqui, chiqui, chiqui. Mira, desaparece. Wow. Completamente. Nada, nada, nada. No hago nada. Nada en mi cama. Está dentro de la cartas. Dos cartas. Dos cartas. Dos cartas. Materializadas. Dentro. Dos cartas. Dos cartas. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. La segunda cartas. No cartas. No cartas. Solo la mano. Lo hago así. Lo ponlo aquí. Lo digo, ¡Vale! Y no hay nada en mi mano. No hay nada en mi escala. Si lo hago, manifesto. Una cartas manifesta. Wow. No puedo creerlo. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. La tercera cartas. Lo voy a hacer especial. Es especial. Entonces, lo voy a tomar como esto. No hay nada en mis manos. ¿Cuántas cartas? ¿Puedes ver? Tres. �로 voy a poner aquí, muy far. Aquí, 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 aquí. Y, ¿veis? No estoy tocando. No estoy dando nada a hacer. Puedo de hacer nada. No puedo hacerlo con tu mano. No puedo hacerlo con tu Cueda. Lo de without las manos. From the table. Lo cojo de esto y nеко. Tengo nada en tu mão. No está. No está ahí. Pero en el top de la boca. 1,2,3 y 4 A dengan 4 Desayas. ¡Gracias!